Electroplasta Llamo a un medium hoy La amoestima sea en tu piel Con sabor a él Voy a entrar en fase paranoia si no insistes con él De sus vicios y sus bollas no sé todo, casi todo de él Y me convierto en un gusano miserable cuando me hablas de él No odio a nadie que conozca pero en cambio quiero arcarlo al revés ¿No lo ves? Vives en su dictadura donde solo manda a él Yo soy el extra de una escena que lo quiero hacer Me pone histérico Llama a un médico Yo nunca he estado en ese piel Deberías ir con él Voy a entrar en fase paranoia si no insistes con él Monotema recurrente, mi de enteras ha pulido acidez Y se dilatan tus pupilas y te dicen que lo han visto pasar Y se humedecen tus ojitos cuando sueltan que va con alguien más Valorame afuera Ya basta de él Y es que en el fondo deseas Volver con él Y digo no Por mí no caerán Ni una falsa lágrima por la piscina que aún llenas por él Ya decir verdad Ya decir verdad Creo que me estoy enamorando Ya le he dicho Sí, 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 de él De tanto sufrir por él Podría darme placer Una vez Fue la tonlaza Esfúmate Fue la tonlaza Esfúmate Esfúmate